La gran ciudad maya de Calakmul revela nuevos secretos que la colocan entre los sitios más importantes de toda la zona maya y mesoamericana. Personal de la Subdirección de Arqueología Subacuática de la península de Yucatán trabajan en la exploración de una caverna subterránea en la que se han hallado desde pinturas hasta vasijas y centros ceremoniales. La titular de la dependencia, Elena Barba Meinek, reveló que tras varios meses de exploración desde su hallazgo, los arqueólogos subacuáticos aún no han determinado las dimensiones puntuales de esas cavernas, pero aseguran que son enormes y que aportarán invaluables elementos para el estudio de la cultura maya. Sin revelar la ubicación de las cavernas que están semi-hundidas, la especialista asegura que lo poco que se ha explorado arroja datos maravillosos, pues se han encontrado pinturas elaboradas en las piedras que conforman las paredes, vasijas y centros ceremoniales, y lo que apunta a ser sitios para la práctica de rituales sagrados, así como samentas humanas. Reveló que las labores de exploración, incluso el hallazgo de estas cavernas, repletas de ramificaciones subterráneas, están a cargo del Grupo Espeleológico del Mayab, las cuales se descubrieron el año pasado, pero será hasta febrero próximo cuando se dé a conocer de manera oficial y con mayor precisión este hallazgo que dijo sin precedentes. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.